De este modo, cerca de 8.000 familias indígenas en diversas zonas del país podrán conocer y acceder muchas veces en su idioma natal a la oferta programática que el Instituto Mixto de Ayuda Social ofrece a las personas en situación de vulnerabilidad. Este es el primer esfuerzo realizado por la institución en sus 46 años de existencia. Uno de sus asistentes es Arón Morales, quien afirma de este modo, las familias no deberán gastar en venir hasta Elimas para ser apoyados. Ir a visitar la casa, hacer la oficina, explicar lo que significa Elimas sobre la institución, cómo funciona, cómo ayuda a las familias, cuáles familias que más necesitamos y cuál es la familia que tiene prioridad de más. Entonces, ir a visitar, como yo, las compañeras Cristina, mi compañero Areníes, irse a la población para que la población indígena facilite, para que ellos no gasten tanto su plata y sus económicos para venirse hasta en institución de Turbio Alba. El jerarca de Elimas afirma que este es un avance para poder dar mayor integración en los procesos de atención a estas familias. Cuando uno se imagina que alguien pueda llegarlo a atender en una situación compleja y no habla su idioma, puede ponerse en los zapatos de una familia indígena que durante 46 años ha sido atendida sin que alguien le hable su lengua. Hoy para nosotros es un día importante porque esta acción concretamente es una acción que refleja la lucha por los derechos humanos y por el respeto de las poblaciones indígenas. Adicionalmente, Elimas incorporó a 36.000 personas nuevas en el programa de Hogares Conectados, que dota de computadora con ingreso a internet de 2 megas para familias en situación vulnerable.